Biografía de Rufino Tamayo. Rufino Tamayo fue un reconocido pintor y artista mexicano nacido el 25 de agosto de 1899 en Oaxaca, México. Fue uno de los artistas más destacados de la Escuela Mexicana de Pintura, junto con otros grandes como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Frida Kahlo. Tamayo comenzó a estudiar arte a los 16 años, pero pronto se desilusionó de la enseñanza académica tradicional y decidió buscar su propio estilo. En 1917, se mudó a la Ciudad de México y comenzó a trabajar como dibujante en una empresa editorial. A pesar de su trabajo diario, continuó estudiando arte en su tiempo libre y comenzó a exhibir su trabajo en exposiciones locales. En 1921, Tamayo se trasladó a Nueva York, donde trabajó en el Departamento de Grabados del Museo de Arte Moderno y estudió grabado en la Art Students League. Durante su tiempo en Nueva York, Tamayo fue influenciado por el arte europeo y americano moderno, lo que lo llevó a desarrollar su propio estilo de pintura. Después de su regreso a México en 1926, Tamayo comenzó a trabajar en una serie de pinturas que lo llevaron a la fama, como Los Tres Músicos y La Bailarina. Estas obras muestran su estilo distintivo, que combina elementos de arte europeo y precolombino con temas mexicanos. Durante los años 30 y 40, Tamayo continuó produciendo obras en su estilo único y enriqueció el patrimonio de la pintura mexicana con sus pinturas de la vida cotidiana, la naturaleza y la cultura popular. En 1949, fue elegido como director del Departamento de Bellas Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México. En los años 50 y 60, Tamayo continuó su prolífica carrera como artista y también trabajó como profesor de arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1974, fundó el Museo Tamayo Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, que alberga su propia colección de arte moderno y contemporáneo. Rufino Tamayo murió el 24 de junio de 1991, a la edad de 91 años, dejando un legado duradero en la historia del arte mexicano y mundial. Su obra se caracteriza por su estilo moderno y su uso de colores brillantes y vivos, lo que lo convierte en uno de los artistas más reconocidos y respetados de México. Espero que el video te haya sido de gran utilidad. Si te gustó te invito a darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video.